Muy buenas noches a todos y a todas. Este es un programa más de Detona en su edición Lo que no sabes de hoy le toca a nuestro amigo Waldo Fernández quien ha tenido una actividad tanto política como social sobre todo política en el ámbito estatal pero también en el nacional. Así que Waldo tenemos la bienvenida Agradecemos mucho tu presencia. Yo sé que ahorita andas con mucho trabajo y por lo tanto agradecemos más este tiempo que nos estás brindando no solamente a Detona sino a la audiencia que nos va a escuchar tanto en Zoom como en Facebook Live. Bienvenido Waldo Gracias amigo. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Pues sí, tiempos álgidos andamos corriendo para todos lados pero siempre es importante estar en comunicación con los amigos y aquí estoy a sus órdenes Qué amable, qué amable Waldo. Bueno, pues mira, de acuerdo al formato que tenemos y que lo hemos platicado contigo primero lo que queremos saber es dónde naciste, dónde estudiaste, en qué escuelas, cuáles fueron tus compañeros ¿Con quiénes te peleaste? ¿Cuántas novias tuviste? ¿Por qué decidiste ser? Creo que eres abogado, ¿verdad? Es correcto. Eres abogado. Entonces platícanos esta primera etapa de tu vida para que la audiencia conozca de ti porque aunque eres una figura pública, te puedo asegurar que muchos, incluyéndome a mí, no sabemos estos detalles Bueno, pues primero que nada nací aquí en Monterrey Soy el de en medio de tres hermanos José Martín, luego sigo yo, Waldo, y luego mi hermano más chico, Fernando Soy producto de la educación pública Mi papá se llamaba, como yo, Waldo y mi mamá María el Refugio, ambos ya fallecieron Mi papá era de origen español Se vino a vivir a México Él eligió venir a México a vivir, escogió este país como su patria y eso me sensibilizó mucho sobre el tema de la migración y los migrantes, él vino de un país europeo vino a México porque era un país donde tenía más oportunidades Soy producto de la educación pública Tengo buena memoria todavía Estudié en el Kinder Bambi para que te ríen un ratito de mí Así se llamaba el Kinder, ¿no? Luego estuve en la escuela primaria Ahí en el facciamento de Anardo Reyes En el Club de Leones número 17 Luego estuve, yo soy de escuela de numerito Por ahí la raza, cuando trata de agredir a alguien o algo por su formación popular Pues dices que eres de escuela de numerito Pues yo soy de escuela de numerito Orgullosamente, la escuela de Jesús González Ortega Luego estudié en la secundaria 23 Estaba también en el facciamento de Anardo Reyes Francisco y Madero Luego estuve en la prepa 15 anexa en Madero Luego estudié la carrera de leyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Y hasta ahí llegó mi formación educativa He tomado diversos diplomados y cursos Pero no tengo ninguna maestría Ni doctorado, ni nada Mi formación llega hasta ahí Producto de una familia clase mediera, media baja O clase media, media No tuve ninguna carencia Tuve una infancia muy feliz Tal vez me di cuenta que teníamos carencias Cuando vas entrando a la preparatoria Y empiezas a voltear a ver a las muchachas Y te das cuenta que no traes carro, etcétera Y que el camión es muy democrático Pero no es muy glamuroso para andar Y haciendo achicar tarjeta Mi primer carro Como el de muchos de nuestra generación Puso un bochizo ¿No? Y nada más tuve una novia Que quede claro Porque si no me rompen los cinco de mi casa Cuando llegue al ratito Y la verdad es que Tengo un matrimonio Me casé a los 25 años con Aide Tengo tres hijas Mi esposa se llama Aide Waldo es mi hijo mayor Luego sigue Sofía Waldo tiene 23 Sofía tiene 20 años Y Mariana Que es muy famosa O era muy famosa en mi red social Porque esta fue una película conmigo De la constitución Tiene 15 años Escogí ser abogado Porque desde muy pequeño Me creí en la justicia Después entendí que la justicia Tiene diversos conceptos Una cosa es la justicia social La justicia cívica, etcétera Pero finalmente Me gustaba mucho el tema de la justicia Creía que podía ser un agente de cambio A través de la abogacía Y era muy bueno para pelear Con la boca Porque físicamente Como era muy grandote Y era un niño muy torpe Pues siempre perdía todos los pleitos Compadre, ¿no? Pero finalmente Tuve una infancia feliz Yo no puedo decir Que no haya sido feliz Tuve la tristeza de perder a mi padre Cuando yo tenía 30 años Mi abuela vivió con nosotros Que fue mi segunda madre Todos muy pocos Tenemos la ventaja de tener dos mamás Tuve dos mamás toda mi vida Mi abuela que vivió hasta los 94 años Y mi señora madre que falleció hace dos años Que murió de 80 Y pues ya nada más Queda mi núcleo familiar Muy reducido Y grandes amigos que tengo Tengo cinco o seis amigos personales No tiene nada que ver con la política Que son mis amigos cercanos Y son parte de mi familia Te voy a decir Con todo respeto y cariño Como dice un compadre Amigo mío Que por cierto Han andado muy enfermito O sea, tú tuviste mucha madre Tuviste dos Exactamente Tuve Nunca es excesiva la madre Pero sí tuve mucha madre Exactamente Fíjate Y muchas personas No saben esta historia Porque yo soy empresario Me ha ido bien profesionalmente en mi vida Lo económico también me fue bien Pero a veces no entienden Por qué defiendo tanto las causas sociales O ellos pensarían que debería defender más Las causas Pues por decirlo así Ya la derecha y la izquierda Ya no existen como tal Pero defender las causas De los que más tienen Mi abuela fue empleada doméstica Raúl Y nosotros en casa jamás ¿Tu abuela materna o paterna? Materna 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 No conocí a mis abuelos paternos Mi papá queda huérfano muy joven en España Desde muy chiquitito quedó huérfano Entonces ya no tuve oportunidad de conocerlos Mi abuela materna Era empleada doméstica Y mi mamá fue una mujer excepcional Mi mamá estudiaba Becada En uno de los colegios Más importantes de Monterrey Y convivía con los niños Que mi abuela cuidaba en esa casa Entonces imagínate la fortaleza de carácter Que no tuvo mi madre Para enfrentar eso Era una época muy diferente Muy muy diferente Antes Antes las clases sociales Estaban mucho más delimitadas Muy marcadas Entonces por eso he tenido Desde que entré a la política E incluso fuera de la política Que eso nunca lo he compartido Siempre hemos apoyado nosotros Mucho causas sociales en mi casa Porque creo que No todas las personas Lamentablemente tienen acceso A la movilidad social Porque no pueden competir En igualdad de circunstancias Yo tuve la oportunidad De competir en igualdad de circunstancias Con personas más acomodadas Económicamente Porque la educación pública Me dio esa oportunidad De competir Y bueno Desarrollé mis habilidades Pero no todas las personas Podían Yo estando en una colonia De clase media Media o media baja Desconozco cuál sea La aplicación correcta Tenía compañeros Que no tenían A veces para llegar Que venían Caminando Desde la ferrocarrilera Porque la escuela De nosotros era Mejor O de mejor nivel académico Entonces no tenían Las mismas condiciones De competencia A veces no llegaban Porque no tenían Para el camión Y eso es algo Que a veces las personas No vemos Como nosotros tenemos A la vuelta de la esquina Al escuela Al colegio Pensamos que ese es el México Que existe en el país Y ese es un México minoritario Porque un México mayoritario Cerca de 70 millones de personas No tienen acceso A cosas que nosotros Que nosotros damos Por sentados Como el agua La educación La energía eléctrica O al menos En la misma posibilidad De competencia Es que Coincido totalmente contigo Porque yo tuve una Una infancia parecida Pero al final de cuentas La historia mía No viene a cuento El día de hoy Sin embargo Sí puedo Apuntar En aquella época Me da la impresión Que era más flexible El contacto De la sociedad En sus diferentes estratos No había tanto Como llaman ahora El bullying O la lucha De las clases sociales Creo que había más Más condescendencia ¿No lo sientes así? Pues mira Sin ánimo Obviamente estamos platicando Yo lo que te puedo Platicar un poco Es la historia De lo que me contaba Mi abuela Nosotros en la casa Tenemos dos empleadas Domésticas Que comen con nosotros Conviven con nosotros Etcétera Tienen un horario De trabajo Ellas se van a dormir Y si yo llego A las nueve Diez de la noche Pues finalmente Hacen mi bronca O me pido unos tacos O me hago de cenar Porque tampoco Mi señora me hace de cenar No, no es cierto Mi mujer me hace cenar Porque ellas se van a descansar Y mi abuela me platicaba Que le despertaban A las dos, tres de la mañana Porque llegaba el joven De la fiesta O algo Y tenía que hacer Tal vez en esas condiciones Se han mejorado muchas cosas Obviamente no tenía Acceso a un tema Como seguridad social A quien A veces cometemos el error De los ciudadanos De decir Es que a las empleadas Domésticas Las tratamos Son como parte De mi familia Yo las quiero Conviven conmigo Pero cuando se enferman No las mandan Al hospital A donde vas Y te atiendes tú Me explico Por ejemplo Una de las polémicas Más fuertes Que se ha armado Durante esta administración Es el tema De la seguridad social Para las empleadas domésticas Y entonces La realidad es esa Es oye Son empleadas Que incluso Tienen jornadas laborales Más extenuantes Que un obrero O que un empleado De oficina Porque a veces Sus horarios Son mucho más amplios Y no tienen acceso A seguridad social Que fue También ahí Se armó mucha Controversia En redes sociales Por estas leyes Que se han venido Reformando En la parte Que yo me tocó vivir Fue así Lo que me platicaba Mi abuela La verdad es que Yo nunca tuve Mentiría A mí me buleaban Pero porque me llamaba Waldo O sea No sé si te acuerdas De un comercial De papelería Lumen Sí Que salía un niño Y el perro Se llamaba Waldo Te has de imaginar En plena escuela La foto del comercial Pues como me traía ¿No? Claro Pero no Fuera de eso Esa es la experiencia Que yo tenía ahí Pues qué interesante Vamos a entrar ya A lo que es La época actual Waldo Y la primera pregunta Que tengo aquí En la agenda Y es porque Me la han indicado Varias personas Que sabían De esta entrevista Es la siguiente Tú estás Trabajando En la campaña Con Claraluz Flores ¿Verdad? Es correcto Soy el jefe De la oficina De la candidata ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y en qué estás apoyando Concretamente Waldo? Mira Son tres actividades Fundamentales Digamos que hay una parte Administrativa Que tiene que ver Con el manejo De la agenda El tema De las avanzadas Logística Cómo se hacen Los eventos La participación En los eventos Los contenidos En los eventos Digamos que es la parte Administrativa Que tiene la oficina Cada vez Que tú ves A un candidato Que está dando Una rueda de prensa O está en un evento Detrás de eso Hay una serie De situaciones Que llevan al candidato Ese momento Ahí tiene que haber Obviamente Una propuesta concreta Que se va a presentar Con número Una propuesta Que esté fundamentada En números O en estadísticas Que te permitan Hacer una propuesta Verdaderamente Viable Y congruente Pero detrás de eso También hay un equipo De logística Que determina Dónde es el mejor lugar Para presentar el evento Hoy estamos en pandemia Es muy complicado Encontrar eventos No hay No hay masivos Por ejemplo O los masivos Están muy restringidos Un salón Donde antes metías Cuatro mil personas O tres mil personas O dos mil Hoy estás metiendo Quinientos Y te va bien Cien, cincuenta Ochenta Dependiendo Entonces viene la parte De la logística Luego viene la parte Del desarrollo visual De la propuesta Que se cumpla a tiempo Y la parte de la agenda Que es fundamental En una campaña Para encontrar eventos De calidad Con el mayor alcance De cantidad El Zoom Se ha convertido En una herramienta Fundamental Las redes sociales Se han convertido En una hacienda fundamental La otra parte Tiene que ver Con la representación De la candidata En diversos sectores Cuando ella no puede asistir O por el tipo de evento No nos da el tiempo Ojalá y pudiéramos recorrer Todo el estado Dos o tres veces No se puede Entonces me toca Representar a la candidata Con las propuestas concretas Que se están haciendo Y luego viene una parte De los acuerdos políticos Estar en contacto Con organizaciones No gubernamentales Sindicatos Etcétera Que pues digamos Que esa es Mi mayor experiencia En la vida pública Me he caracterizado Por ser una persona Que logra acuerdos Logra consensos Etcétera Entonces estoy en esa etapa De diálogo Son esas tres Las actividades Medulares Que tengo ahí Y Waldo ¿Y por qué Por qué decidiste Colaborar O sumarte Al equipo Detrás de la luz Recuerdo un poco Mi trayectoria Te decía Yo siempre he sido He tenido Este sentimiento De que La necesidad De la justicia social En México De atender a las personas Que menos tienen En México Hay tres partidos Cuatro partidos De izquierda El PRD Que aunque nunca fui Militante Pues era muy parecido Al tema de Morena El PRD En su proceso Decidió tomar Decisiones Pragmáticas Muy válidas Para ellos Muy respetables El PT Que está en la coalición Movimiento Ciudadano Que no está en la coalición Evidentemente Y Morena Entonces Cuando a mí se me invita A México Yo acompañé Al presidente Al hoy presidente En su primer campaña electoral Que parte de su equipo jurídico Es algo que nadie sabe Pero bueno Estuve ahí Con el PRD Estaba en la parte También de redes ciudadanas Donde estaba Federico Arreola En el equipo jurídico Estuvo Julio Scherer Ahí coordinando Los esfuerzos De la parte jurídica Bernardo Batis Ahí estuve colaborando Entonces yo ya tenía Un conocimiento Con muchas personas Que llegaron A ser candidatos Mi primera decisión Va con esta idea De generarle al país Justicia social Y condiciones Porque nosotros Que hemos tenido La fortuna O que somos afortunados De poder De alguna manera Tener el sustento En casa O cosas que damos Por hecho Desconocemos esta parte O de este otro México Que realmente Está en una crisis Ya muy grave Me parece que Si no hubiera habido Programas sociales En medio de esta pandemia Hubiéramos tenido Enfrentamientos sociales Yo quisiera Recordarte O recordarle al auditorio Cuando aumentó La gasolina ¿Se acuerdan Del famoso gasolinazo? Claro Con el gasolinazo Hubo saqueos De ciendas Estábamos hablando Del incremento De la gasolina No me acuerdo Si eran 3 o 4 pesos Por litro Que era una cantidad bestial Pero estábamos hablando De 3 o 4 pesos Por litro Pero tú estás hablando Del sexenio anterior Del sexenio anterior Pero hubo saqueos Saquearon tiendas Aquí en Nuevo León Hubo 2 o 3 saqueos En el Estado de México Hubo muchos saqueos Etcétera Hoy En este sexenio En medio de una pandemia No ha habido Que yo tenga conocimiento Tal vez alguien puede decir Los saqueos que hubo ahí O al menos yo no he oído Un saqueo en Nuevo León De gente que diga Que porque no tiene para comer Sale y saquea las tiendas Entonces Yo no estoy diciendo Que el presidente Haya visualizado Que venía una pandemia Pero si no hubiera Estos programas sociales Estaríamos metidos En una crisis Verdaderamente De seguridad social Entonces por eso Es que decido Apoyar Me invitaron al gobierno Estuve en la Secretaría De Gobernación Trabajando Una experiencia impresionante Conocí el México profundo Que ojalá y todos Lo pudieran conocer Y cuando Empieza Morena A A A la selección De candidatos Hablo yo con Clara Me invita al proceso Y decido estar con ella Tengo que decirte Y confesarte Que yo quería ser Candidat De hecho Yo regreso a Nuevo León A trabajar una candidatura De cara a una posibilidad De ser candidato A gobernador O candidato A la alcaldía De Monterrey No se dieron Lamentablemente Las condiciones Se atravesó una pandemia La pandemia Nos impidió A los que no teníamos Ejercicio público Concretamente Que no éramos alcaldes O que teníamos un espacio Pues poder seguir haciendo Algún trabajo de promoción Y simple y sencillamente Pues no se acomodaron las cosas Y terminé en el equipo de Clara Pero también terminó En el equipo de ella Porque me parece Que es la mejor opción Es la persona más sensata Que hace política De conciliación Los logros de ella Como alcalde De un municipio Muy pequeño Comparado con otros municipios Son impresionantes Tiene un premio Un reconocimiento De la ONU Por su trabajo En justicia La implementación De las cámaras En la solapa Nadie se atreve a hacerlo Porque pues ahí es Donde se acelera Mucha corrupción El desarrollo Que logró En Escobedo Su modelo de seguridad Que la llevó a ser La principal Alcaldesa de México En ese tema Y la presidenta De la asociación De alcaldes Estuvo en la mesa De seguridad Vaya Habría infinidad De cosas positivas Que ella tenía Como logros Que tiene Perdón Como logros En Escobedo Y que eso Cuando platico con ella Tengo que confesarte Que yo no la conocía Cuando platico con ella Realmente nos tardamos Cinco minutos En ver Que era el personaje Para mí La persona La persona que necesita Nuevo León Con dos Características adicionales Que no tienen El resto De los contendientes Una pues ya hablé El tema De la serenidad Es una mujer Sensata Hace política De conciliación No de confrontación Y la otra Su calidad de mujer Su condición de mujer Las mujeres Son más honestas Que los hombres No es un asunto De a un criterio mío La estadística Así lo refleja Cualquier encuesta Que tú hagas Así lo refleja Los estudios Así lo reflejan Y me parece Que Nuevo León Ya necesita Urgentemente Un gobernador Del que nos sintamos Orgullosos Pero también un gobernador Que tenga este sentimiento Que entienda Lo que significa Ser gobernador La responsabilidad social Que adquiere Esta sensibilidad Pero urge Sobre todo Mucha honestidad Tú tocaste un tema A una pincelada Ahí Que trato De recuperar En el contexto De la política Tanto a nivel estatal Como a nivel nacional ¿Cuál es tu opinión De que en Morena Una buena cantidad De candidatos No salen Del origen De Morena De las raíces De Morena Sino que Se dan Como es el caso De Clara Luz Con un liderazgo Y con acreditaciones Muy sólidas Y esto Esto provocó Una gran cantidad De Descontento De inquietud Dentro de las bases De Morena ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? Mira Morena Es Es un movimiento Que tiene tres pistas Tiene la parte De los simpatizantes No Tiene la parte De los militantes Y tiene la parte De los integrantes Del movimiento Pareciera que Los integrantes Del movimiento Y los simpatizantes Son lo mismo Pero no lo son Hay muchas personas Que son seguidoras Del presidente De Andrés Manuel López Obrador De la 4T Y la manera De canalizar Su apoyo Se convierte En ser parte De este movimiento Donde no es Un movimiento Solo de izquierda Es un movimiento Transversal Donde hay empresarios Hay asociaciones De empresarios A nivel nacional Empresarios Por la 4T Que creo que Tiene 12 mil O no Creo que ya Más de 20 mil Personas agremiadas A este proceso Creo que Si lo hace en cámara Va a ser la cámara Con más agremiados Tal vez solamente La cámara de comercio Les pudiera ganar Incluso más que la de Restauranteros Es ahí Luego está la parte De los simpatizantes Personas que Aunque no militan En Morena Simpatizan Y quieren participar En los procesos Electorales Etcétera Y luego viene la parte De los militantes Todos los partidos Per se Su principal finalidad Es acceder al poder Quien te diga Que un partido político Su finalidad Es otra Está equivocado La construcción De un partido político Los fundamentos De la ideología De un partido político Los valores De un partido político La única manera En que los vas a poder Echar a andar Es teniendo el poder Si no accedes al poder No hay condiciones Para eso ¿Qué fue lo que Lo que sucedió En Nuevo León? Me parece que Por principio de cuentas Durante estos Este periodo No se pudieron generar Por las condiciones Internas Que sufrió Morena Recordar Que tuvieron Que irse Hasta prácticamente Hasta el límite Hacer encuestas Y todo No se generaron Condiciones O liderazgos Locales Que nos permitieran Participar La otra es Clara Luz Era la mejor opción En cualquier espacio Político Recordar Que el PAN La quiso Incluso hubo Una encuesta Donde venía Por el PAN Como independiente Como por Morena Etcétera Entonces Ahí Pero también La parte de la ideología De ella Era más cercana A Morena Que al PAN Por ejemplo Porque el PAN Es un partido Que tiene valores Muy diferentes Al tema De Morena Y entonces Ella se acercaba A su ideología ¿Por qué llegaron Personajes Externos? Todos los personajes Que llegaron A Morena Pasaron Perdón A las candidaturas Pasaron por un filtro Y este filtro Tenía que ver Con su conducta social Con no tener Negativos de corrupción En los procesos O al menos Eso fue La manera inicial Hoy no hay Ningún candidato Que está equivocado Pero que tenga Un señalamiento Concreto de corrupción O de algún ilícito Entonces Se intentó O se formó Un equipo Para poder salir A competir Que es lo que Se estaba haciendo Se está compitiendo Bastante bien Y en el proceso Por ejemplo Hubo damnificados Como yo Yo no pude Ser candidato Adicional a razones Personales De mucho peso Porque a mí Me tocaba Estar en la mesa De los diálogos De la conciliación De los acuerdos Y entonces Hubiera sido Me parece Muy No sé si El término Correcto Sea falso Decirle a compañeros Hay que Hay que Sacar adelante El movimiento Pero yo si voy a ser Diputado O yo si voy a ser Candidato a la alcaldía Me explico Entonces Había que tener Congruencia Esa es la palabra Entonces La intención Es esa Es de formar Verdaderamente Un equipo transversal Que permita ser Competitivos Y tener a las Y los mejores Candidatos De cara a un proceso Electoral Yo si estoy de acuerdo Con la inclusión De personajes Porque los partidos No pueden Ser Agregarios Tiene que haber Inclusión De la sociedad civil Que participe Quien quiera Participar Evidentemente Tiene que pasar Por el principal filtro Que es El asunto De la corrupción Evidentemente Víctor Fuentes No cubre Ese ADN O ese perfil ¿Pero Víctor Es corrupto? No Yo me refiero Yo estoy hablando No, no, no Es que tú hace rato Dijiste Que Dentro de El análisis Del perfil De Caluz Es que ella se identificaba Más con Los principios Y objetivos De Morena Y del PAN No Eso fue lo que Dijiste en su momento Y resulta que ahora Víctor Fuentes Era de Morena Y ahora es candidato Alcalde de Monterrey Sí, porque el asunto Es que la candidatura Estandarte Es la de Clara Luz Ella es la que Está arropando El proceso En el caso De Víctor Él llega como Un candidato Ciudadano Que está participando En la campaña Y lo ha hecho Públicamente Que es un candidato Ciudadano Con un ADN Diferente ¿Estás de acuerdo? Sí, claro El ADN Es completamente Diferente Es distinto Entonces Esas son Esas son las Digamos Las confusiones Que hay a veces Dentro del público Lector Cuando le dicen Oye, pues este cuate Estaba acá Y ahora está acá Y me explico No es que sea grave Pero las confusiones Es un tema Interesante Yo iría más allá Con el tema De las confusiones Yo he tenido La oportunidad Por ejemplo De leer Los estatutos De casi todos Los partidos Políticos No es que estés Ocupado Y no tengan Nada que hacer Pero viajaba Mucho por avión Y me gusta mucho La lectura Y todo Y entonces Me parece Que a veces Nos centramos En temas dogmáticos Sin tener El conocimiento Completo Por ejemplo ¿Cuál sería El partido De izquierda Más radical En México? ¿Me preguntas a mí? Sí Ah Pues definitivamente Para mí El más congruente Es el PT No, no Hablo de más radical No de congruencia El más radical El partido de izquierda Que tiene Las causas Más de izquierda Después del PT Es Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Te dice Que tiene Una agenda Humanista Pero realmente Movimiento Ciudadano En sus estatutos Está a favor Del aborto Por ejemplo Un tema Que en Nuevo León Es muy polémico Y tú no ves A ningún candidato De Movimiento Ciudadano Promoviendo Sus principios básicos El tema del aborto En el caso del PRI El PRI te habla De inclusión Pero yo nunca Haría al PRI Defender las causas De las De las Por ejemplo Las personas De las asociaciones Lésbico Gay Transsexual Todo eso Jamás lo ha defendido Hoy tuvieron que poner Candidatos Así Por una disposición De la Comisión Estatal Electoral ¿No? El PAN Que es un partido Que protege a la familia Tradicional ¿No? Y está en contra del aborto Víctor hizo esas afirmaciones Cuando llegó Yo voy a seguir En contra del tema El aborto Es muy respetable De su espacio Y su posición Yo estoy en un partido De izquierda Que en esas posiciones No ha manifestado Esa opinión Pero lo que hoy Tienes que ver Los estatutos Entonces De repente Nos vamos mucho Al asunto De dogma Y no analizamos El asunto De fondo Un poco lo que sucede Con el tema De la prensa A veces Nomás leemos El encabezado Y no leemos En la columna Completa Estamos en una situación De más pragmatismo ¿Estarías de acuerdo conmigo? Es un Bueno Pero el pragmatismo Existe en todos lados No es un asunto Solo de Víctor Hoy tienes al PRI Al PAN Y al PRD Compitiendo juntos Por eso Es un pragmatismo En el sistema Político mexicano Ese para mí Es la percepción Que tu servidor Tiene ¿Verdad? Oye Por cierto Hablando de pragmatismo Me viene a la mente ¿Tú qué opinas De la división De poderes? El respeto A La independencia Del poder ejecutivo El poder legislativo Y el poder judicial Me parece Que es fundamental Para la vida democrática Del país Que haya esa división De poderes Pero incluso Hay que meter En la división De poderes También a los órganos Autónomos Para que sí funcionen Y que realmente Haya una También separación No hay Es una división De poderes Pero que no estén Partidizados Como sucede En Nuevo León Donde los órganos Autónomos Están partidizados En propiedad Del PRI Del PAN Por ejemplo Claro Y para eso Hay que trabajarlo Pero la única forma De trabajarlo Es siempre y cuando Haya una división De poderes Y no haya una hegemonía Como la existe Actualmente ¿No crees? Pero hegemonía ¿En dónde existe? En la Cámara De Diputados Federal Bueno Pero en la Cámara De Diputados La hegemonía No la da el ejecutivo La da El responsable Del mandato De la democracia Que es el pueblo Entonces Si no habría Que modificar La constitución Para decir Si un partido Gana la presidencia Otro partido No puede ganar El Congreso La población Votó Por una fórmula Política Que era morena ¿Me podrás decir Así que no? Pero no estoy mintiendo ¿Cómo llegaron Los 500 diputados Al Congreso? Legalmente Tienes Todísima la razón Y ahí No puedo Argumentar Nada en contra Pero desde el punto De vista Político Si hay una hegemonía Partido-Gobierno Porque a final de cuentas Todas las iniciativas Que surgen De De Palacio Nacional Y pasan por la Cámara De Diputados Sin una modificación A un punto Una coma Y eso ¿Qué implicación Tiene? Eso que tiene que ver Con el respeto A otra autoridad Eso tiene que ver Con el respeto De cada legislador Cada legislador Toma una decisión Al momento De que lleguen Las iniciativas Los legisladores De oposición Igual lo hacen Pero no me parece Que eso ponga en riesgo Las instituciones Porque entonces Sería tanto como decir Que el pueblo de México No tiene capacidad Para escoger A sus representantes Hubo una elección Donde se renovó El Senado Y la Cámara De Diputados Y la mayoría De los mexicanos Acordaron Y decidieron Que querían Un modelo De nación Representado En el Ejecutivo Y un modelo Representado En el Legislativo Coincidió El mismo partido Bueno Es muy común Que cuando hay Un liderazgo Se confirme El mismo partido Pero me parece Raúl Y que te leo Con todo respeto Que entrar A ver Decir Lo legal No Pero esto Es otro asunto Ya es entrarle O quererle buscar Explicaciones A cosas que no lo son Porque finalmente El partido Que carga al gobierno Es el partido Que tiene la representación En la Cámara No veo yo En que se esté violando La vida Del Congreso No utilicé En ningún momento La palabra Violar En ningún momento Utilicé la palabra Violación Es que hablabas Hablabas del respeto A los poderes Por eso Yo no usé La palabra Violación Es totalmente legal De eso no me cabe Ninguna duda Lo que sucede Es que En nuestro país Como en todos los países Democráticos Waldo Y tú lo viviste Inclusive Tú fuiste Diputado Federal Por parte del PRD Tuviste una actividad Muy intensa En la Cámara De Diputado Inclusive Sin mal no me acuerdo Hasta ganaste Ahí algunas distinciones Por su participación Democrática Y votaba Diferenciado Por eso Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que se escuchaban Se escuchaban Las opiniones De cada una De las fracciones Parlamentarias Y había consensos En un momento dado Y en esos últimos Dos años y medio Eso no ha sucedido Sino que al contrario Como se dice Vulgarmente En el Hablando coloquialmente En el Congreso Viene la planadora Y pasa Entonces Bueno Pero hay dos Hay dos situaciones Que cambiaron A ver La primera No bueno La primera es Que se acabó El fondo Moches Con el fondo Moches Te doblaban Como legislador Perfecto Pero Pero los consensos No estaban en la dinámica De lo mejor Para el país Los consensos Estaban en la dinámica De cuánto me va a tocar Para repartir A los alcaldes Y cuánto me voy a ganar Con esa lana ¿No? El ramo 23 Y creo que el otro Era el 32 Que existían Se repartió Mira Te voy a platicar Una anécdota Yo fui diputado federal Y yo sí fui un diputado De la burbuja ¿Qué significa? Esto Un diputado De la burbuja De los 500 diputados Hay 40 35 Tal vez 50 diputados Que son los que mueven La cámara de diputados Porque yo estaba Yo fui presidente De la comisión De seguridad nacional Era secretario De la de hacienda Estaba en la comisión De justicia Tenía la presidencia De una comisión Investigadora La única comisión Investigadora Que había Nosotros empezamos A ver el caso De Oderberg En la cámara de diputados Casi nadie lo sabe Y no quería que nadie Lo supiera Porque tenía miedo De que me fueran A agarrar Trancasos Pero ahí terminó Fui secretario De una comisión De alumnos Con alta capacidad Intelectual Etcétera Y en Nuevo León Había 21 diputados Federal Quítale Un diputado Federal Que es Agustín Basave Que él Él no Aceptaba Los recursos De 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 estos fondos Quedábamos 20 diputados Federales Yo en 3 años Conseguí cerca De 500 millones De pesos A Nuevo León La obra más Importante Que conseguí Dinero Es el Es el paso De nivel Que está Enfrente De la UDEM Donde está La UDEM Saliendo La carretera Saltillo Hicieron un paso De nivel Esa obra Costó cerca De 300 millones Y yo conseguí Los recursos Para eso Pero adicional A eso Conseguir recursos Para el hospital Universitario Conseguir recursos Para los museos Conseguir recursos Para diversas Alcaldías De manera plural Porque era Para los del PRI Para los del PAN Para los del PRD Pero yo fui el único Que firmó Convenios De transparencia Hacía público Donde estaba Este recurso Y le decía A la gente Aquí está El recurso Que yo Asigné Y no me estoy Ganando nada El señor Alcalde Está diciendo Que yo no tengo Nada que ver En la obra Tengo convenios Hasta con el rector De la Universidad Nuevo León Ahí bajé 30 millones de pesos Para un centro De rehabilitación Si había 20 diputados En Nuevo León Y no todos Eran de la burbuja Que si había Algunos de la burbuja Pero había otros 20 Esos diputados Más o menos Más o menos En tres años Lograron bajar 100 millones De pesos Cada diputado Haciendo Una Aritmética Simple Son Dos mil Millones De pesos Yo les pregunto En el gobierno De Jaime Los primeros tres años ¿Dónde están Los dos mil Millones De pesos Que llegaron A Nuevo León Producto de los diputados Si alguien me puede decir ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hubo vagones Del metro Hay que preguntarle A Jaime Y a Carlos Garza No Hay que preguntarle A los diputados ¿Qué hicieron Con ese dinero? Hay municipios Como Lampatos Y Cerralbo ¿No? Que tienen Cuatro mil habitantes Y llegaban Ciento cincuenta Millones De pesos Para obra pública ¿No? Entonces Antes Cuando nos rasgamos Las vestiduras Y decimos Es que ahora No se escucha Para empezar Si se escucha A los demás partidos Y ahorita te voy a poner Algunos ejemplos De que si se escucha Pero el asunto Es que antes Mi estimado Raúl No eran negociaciones No se escuchaba Era una simulación Porque en el Al momento Del presupuesto Te doblaban Doblaban a la oposición Porque les daban dinero Para sus obras Que terminaba En moches Cuando llegues Estás hablando De dos mil millones Para Nuevo León En veinte diputados Multipliquen esos Cien millones de pesos Por quinientos diputados En tres años Es una bestialidad De dinero Una bestialidad Que no se proyectaba En obras públicas No lo veías En la infraestructura Del país Entonces Esa condición Desapareció Ya no existe Esa condición A la oposición No le resulta Rentable ¿No? Hacer consensos Con el gobierno federal Sobre ninguna iniciativa Porque ya no tienen Dinero El dinero Como decía Ese sabio Filósofo mexicano No, no es cierto Ese gran Norteño Biporro With the money Dancing the dog Con dinero baila el perro Lamentablemente Era lo que sucedía En la Cámara Eso ya no sucede hoy Entonces no vas a encontrar Consensos En la Cámara de Diputados Porque el interés Superior de la nación Anteriormente Era el dinero Ahora Si ha habido consensos Y permíteme que te diga Se eligieron Cuatro consejeros Del INE Por unanimidad En la Cámara de Diputados En esta administración Por unanimidad ¿No? Cuando El gobierno Anterior De Peña Nieto Le tocó elegir Consejeros Se los repartieron El PAN Y el PRI A algunos consejeros Entonces eso no Esto si es violentar La autonomía Y violentar El espíritu democrático Y violentar A otros poderes Hoy por ejemplo Me preguntas Por el tema Está en boga La controversia Del ministro Saldívar ¿No? Del presidente De la corte Porque se le dieron Dos años más En un artículo Transitorio Pero nadie se acuerda Cuando en la Cámara De Diputados 80 diputados Votamos en contra A que le dieron En pleno proceso electoral A los integrantes Del tribunal federal electoral También Cuatro años más De mandato Eso fue una burla La democracia Y hoy Nos estamos rasgando Las vestiduras Con el presidente De la suprema corte Yo les pregunto A las personas Oigan ¿Qué efectos tiene Para la democracia Del país Que el presidente De la suprema corte De justicia Se quede dos años más? Nadie me ha podido Explicar Yo sí te puedo decir Los efectos Que tiene que dos Magistrados Del tribunal electoral Se queden más tiempo Se la deben Al PRI y al PAN ¿No? Nomás que ya no les alcanzó Porque el presidente Ganó con 51% De los votos Pero yo les hago Esta pregunta a alguien ¿En qué nos afecta Que el presidente De la corte Se quede dos años más Para la vida democrática? El presidente De la corte Tiene la representación Y la administración De un poder No infiere En ninguna decisión Salvo que haya votaciones Donde él tenga derechos De calidad O voto de calidad Él solamente administra Cada ministro De la corte Prepara sus proyectos De resolución Con sus secretarios Y nada tiene que ver Con la democracia Esa es la parte Donde a veces Los dogmas Hacen que nos rasguemos Las vestiduras Y no recordemos Lo que estuvo sucediendo En el país Mucho tiempo Perdón Si me extendí No, no, no Al contrario Es muy interesante Esto Yo no me estoy Rasgando las vestiduras Yo sigo Sigo bien vestido Todavía Yo digo Aquí está mi camisa Y aquí está mi saco Yo no me estoy rasgando Nada Aparte Esa entrevista No debate No, no, no Estamos platicando Nada más Pues es una Una buena conversación Entre amigos Puede haber Diferencias de opiniones Pero A final de cuentas Coincidimos En que vivimos En este país Y tenemos que buscar Lo mejor para él Ahora Yo jamás Jamás he tratado Perdón Hablando de los consensos Por ejemplo También Cuando se reformó La constitución Para que los programas Sociales Quedaran En rango Constitucional Puedo estar equivocado Pero entiendo Que hubo unanimidad Todos los partidos Políticos Votaron Por unanimidad Así es Totalmente Aunque luego Aunque luego La oposición Critica los programas Sociales Por el tema Que dice Que son de edad Y vas Etcétera Pues la realidad Es que en la Cámara de Diputados Votaron Por unanimidad O si faltaron Fueron muy pocos Diputados Hubo consensos En la designación Del fiscal general De la nación Digo Sería imposible Entrar con detalle Analizar Cada uno De los De las sesiones Que se han tomado El tema Fundamental Waldo Y eso Tú lo sabes Es un principio Democrático Y es un principio Legal En una En un gobierno Tiene que haber Contrapesos No puedes No No es sano Para un país Concentrar El poder En dos O trece Sectores O en una Persona No es sano Los contrapesos Siempre son necesarios ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Porque si El ser humano Somos vulnerables Tan sencillo Como eso Y yo me pongo En ese lugar Soy vulnerable A lo mejor Yo me subo A un ladrillo Y me mareo No tengo Ni la menor duda Pero para eso Son los contrapesos A eso me estoy Refiriendo Y yo no estoy Negando Que en el pasado Hubo esa gran Cantidad De errores Omisiones No solamente Y decisiones Garrafales Es más Tú has de ver Por ahí Escuchado Escrito Leído Algunos de mis Artículos Para mí El sistema Político mexicano Tiene Está fallido Está Está rebasado Totalmente Tiene una gran cantidad De problemas Del pasado Tan es así Que por eso El presidente López Obrador Ganó legítimamente La elección Del 18 Porque estaban Hartos Incluyendo Mami Por parte Del PRI Del PAN Creo que ese Ese tema No es discutible Pero bueno Pasemos a otro tema Mi estimado Waldo Tú ¿Cómo Visualizas La relación Del gobierno De Nuevo León Encabezado Por Clara Luz Con el presidente López Obrador Nada más Quisiera Regresarme Un poco A tu A tu comentario ¿Cuáles serían Los contrapesos Adecuados Cuando venimos De un sistema Constitucional Y los tres Contrapesos Que se determinan Son el poder Judicial Que funge Como el árbitro Por decirlo así Del poder Legislativo Y del poder Ejecutivo Los contrapesos Están ahí Que Nosotros Nos quejemos De que el resultado Electoral Le dé a un partido La hegemonía En la Cámara De Diputados Me parece A veces Una discusión Estéril Mi estimado Raúl Porque entonces Es tanto Como decir Que la democracia No debería De operar Vámonos A los órganos Autónomos Los órganos Autónomos Que es otro De los contrapesos Aunque mucho menor Que se eligen O que se tienen Los órganos Autónomos Se fueron Partilizando Voy a poner El caso Nuevo León Nuevo León Nuevo León Tiene 107 mil Millones De presupuestos Totales Que no son Del gobierno Del estado Primera confusión Que tienen los ciudadanos No son del gobierno Es el presupuesto Total Para Nuevo León De ahí Le toca El 20% A los municipios Porque aquí viene La relación federal A los estados Les toca El 20% Le quedan Al gobierno Vamos a redondearlo En 100 mil millones Le quedan Al gobierno Nuevo León 80 mil millones De pesos De ahí viene El servicio De la deuda Que son 5 mil millones Al año La mitad La mitad Se va en nómina 40 mil millones Al año Y puedo describirte Todo lo que se va Pero hay una parte Que nadie ve Los órganos Autónomos El Poder Judicial La Fiscalía General La COTAI Y todas las comisiones Que se han creado Traen un presupuesto Acumulado De cerca de 10 mil millones De pesos Esos órganos Se partizaron Entre PRI y PAN Son los dueños De esos De órganos Autónomos Hay hasta magistrados Que hicieron reforma Y ahora están Como magistrados Cuando pusieron Ellos diputados Y nadie le pone Atención a eso Ahí nadie habla De contrapesos Si me explico Entonces A lo que voy es La discusión Tiene que ser más profunda En todos los órganos Pero no podemos decir Que es Ilegítimo El derecho Porque a esos diputados Los excluyó El pueblo de Nuevo León Y esos diputados Decidieron Con sus facultades Hacer uso O mal uso De una decisión Y poner A gente Partilizada En esos cargos Vámonos a la parte Nacional Yo escucho mucho En la parte De los intelectuales El asunto De los contrapesos ¿Cuál sería entonces El contrapeso Que quieres tú Ponerle A un presidente O a un congreso O a un poder judicial Cuando tenemos Una constitución Que tiene ya más De 100 años Y que esta constitución Es la que nos ha venido Llevando A este punto Entonces tendríamos Que hacer una reforma Al sistema político Mexicano Para poder generar Otro tipo De contrapesos Pero en los Estados Unidos Cuando gana El presidente De los Estados Unidos Por lo general Gana el Senado Y gana El Congreso Y eso Tampoco hay contrapesos ¿No? Hay recordar Que el presidente Trump Puso ministros De la corte Que lo seguían A él Ni siquiera A los republicanos Pero tampoco Existen esos contrapesos Me parece que la democracia No es el sistema perfecto Pero es el mejor sistema Que podemos encontrar Por ahí Decía alguien La democracia No es el mejor sistema Porque es lo único Que puede funcionar Yo lo que creo Es que tampoco Podemos desinformar O decirnos Es que nadie Me escucha La Cámara de Diputados Todo mundo Escucha a los diputados Se pueden subir A la tribuna Y en la tribuna Hablar Decir Sancionar Juzgar E incluso acusar Al Poder Ejecutivo O a otros compañeros Diputados O a otros órganos La discusión Sigue existiendo Que ahora Porque somos menos No nos hacen caso O no se modifican Las iniciativas Pues simple y sencillamente Es porque el pueblo De México Eligió Un modelo De nación Ya vienen Naciones intermedias Y se verá Si hay contrapesos Pero adicional Hay otros contrapesos Democráticos Que no son parte De las instituciones Pero que existen Como son los medios De comunicación Entonces yo No estoy tan preocupado Por esta parte De los contrapesos Y perdón Pero me quería regresar A este asunto Porque me parecía Importante explicarlo Ya no me acuerdo Que me preguntaste Compadre ¿Qué era el otro? Ah, la de la relación De Claraluz Mira Pero como dices tú No es debate Es una plática Nada más No te preocupes Es una buena plática Dime, dime Me encanta El intercambio Es una buena plática Mira Yo coincido contigo En que nuestro sistema Democrático Político No es perfecto Evidentemente Tiene una gran cantidad De fallas Y de hoyos Y de hoyos Enormes ¿Verdad? Pero eso no quiere decir Que no busquemos La forma de mejorarlos ¿Verdad? Que lo importante Es mejorarlos Y estoy de acuerdo contigo Los organismos autónomos No tienen por qué Partidizarse Punto Punto Pero no tienen por qué Desaparecer Tienen que perfeccionarse Hay que Pero hay organismos Que sí tienen que Desaparecer Mi estimado Raúl ¿Cómo cuál? Que no tienen ninguna A ver Vámonos al caso De la federación O al caso De Nuevo León El que tú quieras El que Vamos a Vamos a Los organismos De transparencia ¿No? Se han generado Organismos de transparencia Para obligar Al gobierno A que entregue La información pública Para que creas Un organismo autónomo Y por qué mejor No le das facultades A las auditorías Superiores Del estado De la federación Para que ellos lo hagan Creas un órgano Autónomo Creas burocracia Creas otra asistente Chófer Salarios Etcétera Caímos en una En un asunto En México Y en Nuevo León Que es un reflejo Del país De generar una Aristocracia En la burocracia Y ese es un problema Muy grave Y muy delicado Y primer error Le pusimos valor A la honestidad Una persona Si gana Medio millón De pesos 500 mil pesos Al mes Va a ser honesta No es cierto La honestidad Es un asunto De valores Y de formación Tienes que tener Un salario Conforme a la responsabilidad Pero no porque alguien Gane más No va a robar O no va a hacer actos De corrupción Y ese fue un grave error Que sucedió Te voy a poner un ejemplo En la unidad de gobierno Donde yo estaba En la Secretaría de Gobernación Mi antecesor Tenía 1200 funcionarios Públicos A su cargo Yo tenía 400 Mi antecesor Tenía Una camioneta blindada Y tenía 18 elementos De seguridad Cuidándolo Yo no tenía Ni carro Mi antecesor Tenía un presupuesto De dos mil millones De pesos Para hacer acuerdos políticos Yo tenía cero pesos Para hacer acuerdos políticos ¿No? Y te digo algo No necesitaba Chafer Ni carro blindado Ni seguridad No necesitaba 800 empleados más Y no necesitaba Esta Esta aristocracia Que se fue creando Del gobierno Se requiere una austeridad Ese es el gobierno central Sí Pero los órganos autónomos Son iguales Todos los consejeros Traen un chofer Ve a ver Cualquier consejero Neboleón Que si el de la jodicatura El de la cotay Y todas estas Tienen su chofer Se genera una burocracia En torno a eso Y yo te pregunto A ti Como ciudadano Alguien que nos está viendo ¿Qué nos ha cambiado La vida Algunos de estos Órganos autónomos Que se fueron creando? Yo creo Hay un solo órgano autónomo Que nos ha cambiado La vida ¿No? O dos El Instituto Nacional Electoral Que sí En su momento Ahora ya no Pero en su momento Le dio al proceso democrático En México Prestigio Ahora ya no ¿Por qué no? Pues porque A ver Primero Hablaste de la constitución Hablaste del respeto A los poderes La constitución Dice de manera Muy clara Y concisa Que no Se puede Cambiar Las reglas Del juego Una vez que inicie El proceso electoral Lo estoy Lo estoy Aterrizando Pero no se pueden hacer Modificaciones legales Una vez que se inicie El proceso electoral El INE Decide Cambiar Las reglas del juego A mitad del proceso electoral Con los temas De los criterios De sobrerepresentación Tienen razón Pero no era el momento ¿Por qué no lo hicieron antes? Tenemos consejeros Que cada mes Reciben un salario ¿Por qué no lo hicieron Un año antes? ¿Por qué no lo hicieron Año y medio antes? ¿Por qué lo tienen que hacer A mitad del proceso? No puedes Tú en un partido De fútbol Al minuto 35 Cambiar las reglas Porque no te gustan Ese fue un error Gravísimo Para la democracia Mi querido Mi querido Waldo Es ahí Lo que yo te quería Señalar hace un rato Tú estás pintando Un modelo Político Y legal Ideal Y no lo hay Pero es correcto Es correcto Que el árbitro Yo no digo Que sea correcto Por supuesto Que no es correcto Pero tú bien sabes Que en un sistema Como el nuestro Y no lo estoy defendiendo Hay muchos intereses Y lo sabía Ahí no se viole el principio Tú me diste la razón No, no, no Perdóname Si alguien ha criticado A los sistemas políticos En cada sexenio He sido yo Yo lo he señalado Y yo jamás he dicho Que haya un sistema político Un sexenio Perdón Que haya pasado Pulcramente La balanza Del juicio De la ciudad No es cierto No es cierto No es cierto Pero sí tenemos La obligación De buscar La forma De ir construyendo Y no de confrontar Que para mí Eso es lo más importante ¿Verdad? Pero el asunto aquí es A ver Lo que está en juego En las siguientes elecciones Pues por principio de cuentas Es el poder ¡Claro! Si no ¿A qué estamos jugando? No hay ningún partido político Que vaya Todos van por el poder Todos ¿Qué necesidad Tenían Los consejeros del INE De romper Las reglas Del De Del tema De ser árbitros Equivocaron Y entonces ellos Empezaron a polarizar Una elección Tomando una decisión Que es completamente Fuera de tiempo Y violando la constitución Ese es el error Que ellos cometieron Para este proceso electoral Cuando pudieron haberlo hecho Mira ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues hubo dos razones Una es Porque les dio Glojera Andaban dormidos Andaban de parranda O la otra es Porque ahora Agarraron Agenda política Entonces Ya se metieron A partidizar Un proceso electoral Ese es el error Y entonces Decimos Sí Pero no importa Ya te casetearon Pero no confrontar No Pues es parte Del debate A mí me encanta Me encanta Que haya debate Porque gracias Al debate Los personajes serios Que participamos En la vida política Al menos Nos hacemos públicos Lamentablemente A las personas A la mayoría De las personas No les interesa La gente seria No les interesa Que seas el mejor legislador No les interesa Que traiga recursos A tu estado No El asunto Es andar medio De payasos Diciendo cosas Entonces El hecho De que se haya Politizado el país Y se hayan generado Dos colos Nos ayuda a todos Nos ayuda A los de un lado Y al del otro Porque la gente Empieza a ver El debate Y a veces Sin tener el conocimiento Emiten una opinión Pero están publicizados Eso es valiosísimo Para la vida democrática Totalmente De acuerdo contigo Inclusive yo ahora Observo Y me imagino Que tú también Una gran efervescencia Ciudadana Denoto mucho más interés Que hace algunos años Lo cual es bueno Por supuesto Que es positivo Siempre Siempre y cuando No perdamos La libertad democrática Creo que es un aspecto Importante Estamos ya Sobre el tiempo Este Waldo Vas a tener que hacer Otro programa Nomás te contesté Dos preguntas Pues sí hombre Pues es que Abundas demasiado Bueno Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no Hacemos otro programa Mi querido Waldo ¿Qué te parece? Sí Sí encantado amigo Yo encantado Muy bien Me queda muy bien A las de ocho y media A no y media Me tengo que ir Como te había dicho Hasta mis actividades Pero mañana proponme Y con todo gusto Le seguimos Es más A las personas Que nos están viendo Si me quieren hacer Preguntas incómodas Me encantan Las preguntas incómodas No Yo aquí veo muchos Que te van a hacer Preguntas cómodas Pero bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Qué te parece? Bueno Para cerrar Porque ya son Ya van a ser Las 9.30 Waldo ¿Qué te parece Si mañana yo te doy Dos opciones de fechas Para mayo Ya vamos a estar cerca De las elecciones Y va a haber Mucho tema De dónde cortar ¿Te parece bien? Encantado amigo Me encantaría Ok Perfecto Bueno pues Lamento mucho Por primera vez En este programa De Tona No abrir los micrófonos A la audiencia Les prometo Que la próxima vez Seremos más Cortos En las preguntas Y en las respuestas Por parte De mi querido amigo Waldo Me va a poner Mi compadre aquí Raúl Respuestas de opción Múltiple A de Usted ¿Verdad? Porque si no No me callo ¿No? Así es Te mando un abrazo Mi querido Waldo Y a la audiencia También Todo mi afecto Y mi cariño Y nos seguimos viendo Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Abrazo a todos Y nos vemos la otra semana Bye La audiencia La audiencia La audiencia La audiencia La audiencia